Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos para expareja, segunda quincena de noviembre, en este caso te tocó a vos Capri, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, acompañamos la lectura con Rider White y luego sacamos un consejo de tarot o Yosén, como siempre digo Capricornio, no te olvides que es una lectura general, ¿sí? Aplica claramente tu psicocción, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Te recomiendo Capri que mires el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, ha sigo haciendo claramente la energía que fue pasando durante todo este mes completo y tenés mucha más data, ¿sí? Vamos a ver... ¿Qué siente? Bien... ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar la Ushosén Este vídeo aplica si tu Sol, Luna o Ascendente también es Capricornio así que bueno o sí, es una lectura espejo si te sentís identificada con las características también Bueno, esta carta de la transformación que es la muerte de los alcanos mayores me sale dos meses, dos veces, así que claramente ya sé con qué rumbo tiene esta lectura Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos o cuando hago los streaming Tarot en vivo no te los pierdas, están súper divertidos Capri te invito a que participes de ellos Si tenés algún amigo o amiga Capricorniano aprovechá, pasale esta lectura compartila para que también tengan su mensaje del Tarot y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Para lecturas privadas, mándame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Igualmente en la descripción del canal están todos los mails y los datos para las donaciones Vamos a empezar entonces con la interpretación En cuanto a los sentimientos, me sale la carta del regreso Sí, acompañado con el Rey de Oro Sota de Copas, Dos de Espadas Nueve Bastos Invertidos Estamos viendo una persona que claramente tiene un anhelo muy grande en su corazón que es el regreso de la conexión entre ustedes Claramente esta persona piensa que en algún momento van a volver a estar juntos Es como un sentimiento súper profundo que tiene y le encantaría claramente poder decírtelo Le encantaría poder expresártelo de alguna manera Al salirme al Sota de Copas estamos viendo una persona que tiene que se propuso eso Es el mensajero del tarot Acá habla mucho sobre las ganas de que haya una nueva relación y bueno, claramente tiene ganas de proponértelo de decírtelo de una manera rápida El Dos de Espadas me habla muchísimo sobre esa decisión y esas ganas de de poder expresarte que ya pasó el tiempo necesario y suficiente que curó heridas que transformó ideas pensamientos que trajo claridad a las situaciones que no pudieron resolver y que ahora claramente son mucho más maduros y van a poder afrontar de taquito rapidísimo ¿sí? claramente estamos viendo eso vemos que es una persona que evolucionó porque se lo propuso porque dijo bueno claramente si quiero volver a estar con él o con ella tiene que haber un cambio profundo una entrega de de esas situaciones que uno no supo manejar dejar atrás lo que no evolucionó y lo vemos en el área de los pensamientos Capri que me sale el apostolado que es el colgado de los cercanos mayores acompañado con el siete de bastos el sol invertido y la muerte bueno acá empieza lo que es el tema de la enseñanza de vida que esta persona claramente tuvo donde sabe muy profundo en su corazón y lo disierne con la mente que todo este sacrificio va a dar su fruto porque claramente el haber que se haya terminado esta relación es como un sacrificio que tuvo que hacerse porque la situación no daba más porque ustedes no podían claramente llegar una solución y la única solución era el tiempo que pase el agua bajo el puente que las cosas se traten de enfriar y bueno el colgado nos habla de eso de que esta pausa se dio para poder ver las cosas desde otra perspectiva una manera más objetiva sin la atadura de una relación quizás tóxica fue para reflexionar claramente por eso la decisión de estar solo sola de reprimir sentimientos más allá de la situación que hayan pasado esto se tomó porque de alguna manera o vos o tu ex son los que pudieron decir basta frenemos acá descansemos la mente empecemos a dejar de hacer siempre lo mismo porque claramente era un bucle donde todo el tiempo se arreglaban se enojaban se arreglaban se enojaban y acá se ve una persona que se propone el cambio pero profundo porque la muerte el arcano mayor de la muerte nos habla sobre esos grandes cambios que uno tiene en su vida muerte de hábitos circunstancias sentimientos algo que genera un cambio en nuestras vidas un cambio de actitud una transformación para mejorarla algo radical la transformación de algo que no nos gusta pero acá hay una transformación completa acá se da la enseñanza el karma y esta persona lo entendió sí vemos que reprime mucho los sentimientos muchísimo y le encantaría comunicarse con vos le encantaría expresarte los más allá de que quizás acá hubieron situaciones que no se lograron comprender quizás hubo alguna situación que no se explicó bien o quizás uno pensó vos o tu ex que hay algo oculto no fue más que pensamientos situaciones que uno crea en su propia mente por la propia baja autoestima claramente eso se se puede ver en la lectura en las acciones a futuro Capri estamos viendo el mago la luna la reina de espadas invertida y el colgado invertido bueno no quiere más estar aislado claramente siente que ya la situación se comprendió ya entendió y más allá de que quizás todavía tenga algunas dudas los sentimientos y el amor es más fuerte cuando sale la carta del arcano mayor del mago me encanta siempre dejar en claro que es una carta super poderosa donde podemos ver una persona dominar todos los elementos y poder ver más allá de lo evidente y entender porque sabe que tienen confianza de que dispone de todo lo que se necesita para conseguir su objetivo que sos vos donde sus recursos que son la labia la capacidad de convicción la iniciativa la visión al futuro esa habilidad para seducir tiene muchas ganas de trabajar en la relación y tiene una gran capacidad de amor la carta habla mucho de que todo lo puede todo lo supera todo lo hace y eso es lo que el mago dice vos también claramente reunís para él o para ella todo lo que quiere como una pareja y lo va a conseguir es su propósito yo creo que para lo que queda del mes tiene que haber algún acercamiento alguna comunicación alguna llamada perdida algún whatsapp esta persona claramente necesita empezar con la reconstrucción de algo nuevo algo más interesante necesita empezar a demostrar que no no se fue por irse se fue para poder ver de otra manera de otro ángulo la situación y tiene en su poder todo lo que se necesita para reconstruirlo de una manera exitosa y que ahora sí puedan tener una base sólida abajo de sus pies y al salirme la carta de la transformación que es la muerte de los arcanos mayores me está diciendo que esta persona ya viene pronto quiere expresar tiene muchas cosas para contarte nuevas para mostrarte que las cosas se pueden volver a dar de una manera súper súper positiva donde pueden volver a complementarse donde pueden volver a a estar el uno con el otro pueden tener una conversación de corazón a corazón y yo creo que bueno voy a ver una una nueva chance con estas cartas tan hermosas que salieron y yo creo que esta persona con un arrebato te va a venir a buscar porque no aguanta más no aguanta más ese no aguanta más esas ganas locas de expresarte lo que siente que eso quedó intacto más allá de que lo que tuvo que cambiar fueron quizás hábitos o no sé situaciones o bueno claramente son cosas que no le gustaban de sí mismo y que saben que a vos tampoco te pueden gustar Capri súper prometedora esta lectura la verdad que yo veo que es un ex que ya aparece en cualquier momento mínimamente para iniciar esa conversación si es que todavía que si ya se había perdido por completo dejame los comentarios abajo del video si esto está pasando si si estás empezando la comunicación o bueno si te sentiste que conectaste conmigo en la lectura si para eso abajo del video tenés la oportunidad de comentarme todo lo que quieras mientras que sea con respeto yo leo todos los comentarios que me dejan Capri hermosa lectura veo acá un ex que de a poquito se va a estar animando porque claramente primero prefirió su tiempo de soledad para sanar muchos aspectos y lo está haciendo porque cree en una segunda oportunidad así que me pone súper contenta por vos Capri si no te suscribiste a mi canal hacelo ahora que esperas activa la campanita así nos vemos en el próximo streaming tarot en vivo y para que bueno youtube te avise ni bien subo algún video no te olvides de compartirlo este video a algún amigo o amiga y dame tu apoyo con ese súper like te mando un beso enorme Capri y nos estamos viendo en el próximo video para expareja segunda quincena de noviembre 2019 hasta luego